Hay dos tipos de personas en el mundo, la que echa primero la leche antes que los cereales y la que echa los cereales antes que la leche. ¿Tú cuál eres? Ponlo aquí abajo en los comentarios porque la verdad que me gustaría saberlo. Hoy amigos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un ¿qué prefieres? Vamos a elegir la opción que más prefiramos, bueno que más prefiera yo, y vamos a intentar estar entre la mayoría de vosotros. Por favor en los comentarios ponerme cuál preferís de todas estas que vamos a ver hoy. Así que empezamos con el vídeo y vamos con la primera pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Coca-Cola o Pepsi? Vamos a ver, yo he tenido aquí un duelo mental porque yo sinceramente desde toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida he sido de Coca-Cola. Pero, pero, ahora mismo, desde hace un año así, diría que estoy en un momento que soy más de Pepsi. ¿14% han elegido solo Pepsi? O sea que soy de lo raro, ¿no? Soy de lo raro, vale. Yo voy a intentar estar en la mayoría. No sé, voy a intentar, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, eso, lo he dicho. Que yo ahora mismo soy mucho más de Pepsi. No sé, me gusta más. Encima, aquí en mi país, en España, es más barata, está un poquito más dulce y me gusta más el sabor. Y no sé, la Coca-Cola es como, meh, meh. Me ha perdido un poquito el sabor, ¿no? Bueno, sigamos por acá. ¡Uy! ¡Uy! Esta pregunta es difícil, ¿eh? Esta pregunta es difícil. ¿McDonald's o Burger King? He tenido muchas etapas, he tenido muchas etapas. Alguna vez me gusta más el McDonald's, otra es el Burger King, otra es el McDonald's y así, bla, 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 bla. Vale, quiero que me pongáis en los comentarios cuál elegiríais vosotros. Sinceramente, ahora mismo estoy en una etapa que soy más de McDonald's. A ver, ¡67%! ¡Vamos! Eso era lo que quería. Yo quiero estar en la mayoría, como todos, con vosotros. El 67% McDonald's y el otro 33% Burger King. Aquí hay una duda que mucha gente dice, ¿por qué te gusta más el McDonald's que Burger King si el Burger King puedes rellenar la bebida gratis? Bueno, a ver, no gratis, sino que la pagas una vez y puedes rellenarla 20 veces si quieres. En el McDonald's tienes que pedir una y si quieres una segunda tienes que volver a pagarla. Vale, pues no. En McDonald's me gusta mucho más. Por las patatas están muchísimo más buenas y la carne y el pan están buenísimos. En el Burger King, cuando te lo pides, está bueno. Pero pasan 3 minutos y eso parece un zapato. La carne parece un zapato. Te lo digo de verdad. Yo soy de McDonald's a muerte. ¡Ay, a muerte! Venga, vamos allá. Vale, 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 vale. ¿Qué va primero, la leche o los cereales? Por favor, por favor, amigo. Quien diga que los cereales van primero tiene un problema y no es de fiar a esa persona. Primero siempre la leche. A ver, ¿pero qué está pasando 44% prefiere la leche antes que los cereales? O sea, la mayoría prefiere los cereales antes, ¿pero por qué? No lo entiendo, tío. Si es que es mucho más fácil porque echas la leche y luego los cereales y, no sé, luego lo vas mojando y tal, pero no lo entiendo. Primero la leche siempre, toda la vida, por lo menos yo siempre he echado la leche. Nunca jamás he echado los cereales antes que la leche. Nunca, no lo entiendo. No entiendo por qué, pero bueno, ponedme en los comentarios por qué lo preferís. Es que no lo sé, no lo sé. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo primero que haces en la ducha? Lavarme el pelo, lavarme el cuerpo. Por favor, amigos, siempre el pelo. A ver, vale, 68%. Aquí la gente coincide conmigo. Eso me gusta. ¿Por qué hay que lavarse primero el pelo antes que el cuerpo? Vamos a ver, tú cuando te lavas el pelo, ¿vale? Pues toda la mierda de ese día, lo que has acumulado ahí, pues toda la mierda cae. Para abajo, cae como al cuerpo. Luego te lavas el cuerpo y ya perfecto. Ok, ya estás todo limpio. Pero si te lavas primero el cuerpo, vale, te quitas la mierda del cuerpo, pero luego te vuelves a quitar, luego a, lo sé, uno. Me muero en directo. Dios mío. Si luego te lavas el cuerpo y te cae toda la mierda otra vez al cuerpo, o sea, perdón, te lavas el pelo y te cae toda la mierda al cuerpo, te tienes que volver a lavar el cuerpo porque se está ensuciado. ¿Entendéis? Primero el pelo, siempre. ¿Eres más de Nesquik o Colacao? Vale, yo aquí tengo que decir 100% Nesquik, 100% Nesquik y la gente me quiere ahí, 56%, sí, señor. Nesquik forever, Nesquik siempre forever. Taxi o Uber barra Cabify. Aquí en mi país, yo elijo Uber o Cabify, 40%. Esto supongo que será por países, ¿vale? Aquí en mi país, en España, el Uber y el Cabify son, bueno, a ver, mucho más, no, pero son bastantes más baratos que un taxi. Sí, depende de dónde vaya esta vez, te digo, y del rango horario y todo eso. Pero durante el día, por lo menos, el Uber y el Cabify o Volt, que también se usa mucho, es mucho más barato que el taxi. O sea, que uso Uber o Volt o Cabify. ¿Duermes con o sin calcetines? Vale, esto depende de la época. Esto para mí depende de la época. Si estoy en verano, sin calcetines. Estoy en invierno ahora, ahora en mi país estamos en invierno y hace bastante frío. Por lo menos aquí en Madrid hace un frío increíble, yo siempre con calcetines. Así que, con, con, con. Es que esto supongo también que irá por épocas, porque, ¿qué es lo que te digo? O sea, en invierno, ¿quién duerme con calcetines en verano? ¿Quién duerme con calcetines en verano? En invierno, siempre con calcetines. Y en verano, sí. ¿Apple o Samsung? Vale, no se ve. Bueno, es un iPhone. No se ve porque está tapado con esto, pero vale. Soy team Apple a muerte. ¿43% de... Prefiere Apple antes que Samsung? ¿A mí? ¿He tenido algún Samsung en mi vida? Sí, he tenido un Samsung y la verdad que se me rompió. Era así pequeñito, nanito. Creo que era el Samsung Galaxy Mini 2. Madre mía, qué mierda de móvil, tío. O sea, comparado con ahora, claro. En su tiempo estaba bien. ¿Cómo dejas la puerta de la habitación para dormir? Vale. Ahora mismo. Ahora mismo. Diría que cerrada. Diría que cerrada. Diría que cerrada a muerte. Pero de pequeño tenía un trauma con que se me cerrara la puerta. Tenía un trauma con que se me cerrara la puerta. Porque lo típico esto de pequeño que te imaginas que hay alguien en la habitación o que puede entrar alguien o no sé qué. Pues tenía un trauma con que estuviera cerrada. Ahora siempre cerrada. No sé, me gusta que esté cerrada, que nadie me vea. No sé, me gusta cerrada. Pero de pequeño sí que es verdad que tenía que tener como todo abierto. Porque imagínate que se me cuela ahí o hay un bicho o yo qué sé, cualquier cosa. Era un poco caboncillo. ¿Cómo comes el chocolate? ¿A mordiscos o por cuadraditos? Por favor. A mordis... No, por cuadraditos. Eso es. ¡71%! ¡Vamos! ¡Vamos! Por cuadraditos. ¿Quién muerde el chocolate así? No, por favor. Una oncita. Además es súper satisfactorio hacer... Es súper satisfactorio, tío. ¿Echas el ketchup encima de las patatas o lo pones aparte? Aquí hay un buen debate, ¿eh? Aquí hay un buen debate. He tenido muchas épocas, pero ahora mismo lo he hecho a un lado. 68% piensa igual que yo. Lo he hecho a un lado porque a lo mejor hay una patata que me la quiero comer o la quiero coger y está manchada de tomate y no me quiero manchar. Pues la he hecho a un lado, cojo la patata, la mojo de ketchup o de tomate o lo que sea y ya está y me la como. Es muy sencillo, muy sencillo la verdad. Me están whatsappeando. Vale, no pasa nada, luego contesto. ¿La tortilla de patatas con o sin cebolla? Sin cebolla. Odio la cebolla. Sin cebolla y 56% de la gente es lista y opina igual que yo. Sin cebolla. A mí no me gusta la cebolla. Bonus track. Pregunta bonus. ¿De tortilla de patata cuajada o poco hecha? Cuajada, por favor. La tortilla... 55% piensa igual que yo. La tortilla de patata que está poco hecha, que está así como liquidilla... No me gusta nada, me da incluso asco, de verdad, me da incluso asco. ¡Ah! ¡No me gusta! Por favor, poned en los comentarios qué opináis. Es que quiero saber qué opináis vosotros sobre esas cosas, tío. Bueno, vamos a la siguiente página. ¿Era esta la siguiente página? Vale, sí, esta es la siguiente página de que prefieres. ¿El ketchup encima de las patatas o a un lado? He dicho que a un lado, vale, esta es la misma pregunta. Aquí no hay porcentajes, pero bueno, no pasa nada. ¿Empiezas la pizza por la punta o por el borde? Siempre por la punta. ¿Quién? ¿Quién empieza la pizza por el borde? La gente que empiece la pizza por el borde no es de fiar. Quedaros con eso, de verdad. ¿Y los bordes te los comes o los dejas? Depende, depende. Hay veces que, por ejemplo, los bordes de las primeras porciones, que estaban así como más blanditos y tal, me los como. Pero cuando ya vas por el último, están muy duros. No me gusta eso. Así que, bueno, diría que me los como si estuvieran calientes. Joder, qué mal ha sonado eso. Ha sonado un poco mal, pero bueno, obviémoslo. El chocolate, esto es lo mismo. Lo parto en onzas. No lo muerdo directamente. Esa gente es un poco extraña. ¿Las galletas? Las galletas Oreo, supongo. ¿Te comes primero el relleno o directamente la galleta entera? Vale. Esto también depende. Depende de qué tipo de galleta. Si es la galleta Oreo normal, me la como directamente. Pero hay una galleta Oreo, ¿vale? Hay una galleta Oreo que se llama doble crema o triple crema o algo de eso, que es en plan como el doble o el triple de crema. Pues esa sí que las abro y me las como. Así que diría que primero me como el relleno, la verdad. Aquí no hay porcentajes, pero me gustaría que me dijerais cuál de estos haríais vosotros. ¿Qué preferís? ¿Vale? El sushi y comida china. No me gustan. Dejo eso ahí claro. ¿Con cubiertos o con palillos? Vale. He comido dos o tres veces comida china y con cubiertos. Una vez usé los palillos y armamos una y en el restaurante no me echaron de milagro. Así que imagínate. ¿Cortas el sándwich por la mitad o cortarlo en diagonal? En diagonal, ¿no? Sí, en diagonal. ¿En diagonal? ¿Quién parte? Es que ahora estoy pensando, ¿quién parte los sándwiches por la mitad? ¿Qué pasa? ¿WhatsApp? Dejad de whatsappearme, por favor. No pasa nada. Diagonal, amigos. Diagonal siempre. ¿El pan de molde con corteza o sin corteza? Explico esto rápidamente. Me gusta mucho más sin corteza, pero en mi país, en España, lo compro con corteza. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. El pan sin corteza. O sea, ya te viene sin corteza, que encima es un poquito más pequeñito. Es muy caro. Es muy caro, tío, aquí en mi país, en España. ¿Para el kebab? ¿El kebab pan de pita o durum? Durum. Durum siempre. Durum siempre. No hay discusión. Y la última pregunta, dejad de whatsappearme. ¿La tarta la cortas recta o en triángulo? Pero, por favor. ¿Quién corta la tarta recta? Con líneas. ¿Pero esto qué es? Siempre en triángulo. Siempre en triángulo. ¿Quién corta la tarta en líneas? Vale, amigos. Hasta aquí este videazo de hoy. Dejaros un buen like. Y ahora mismo, en cuanto se deje de estrenar, porque este vídeo lo vais a estar viendo en estreno, voy a estar viendo todos vuestros comentarios. Así que, por favor, ponedme en cada pregunta cuál es la que vosotros preferís. Y así voy a estar echando un ojillo a ver si pensáis igual que yo o diferente o lo que sea. Así que, por favor, dejadme ahí abajo un comentario, un buen like, suscribiros. Y si queréis más vídeos de este estilo, darle muchísimo amor. Compartidlo con vuestros mejores amigos. Y nada, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Oh, yeah.